mis amigos bienvenidos a un vídeo más hoy nos venimos a conocer el bus rosado más loco del salvador aquí estoy con carlos gutiérrez que es el artífice de esta idea a mi amigo correcta si es como es la idea aquí y la idea surgió desde hace bastantes años verdad donde trabajaba en el transporte colectivo y de ahí fue como el inicio de todo verdad que ahí conocí buses ahí manejé y aprendí a manejar y todo o sea que antes vos eras motorista de transporte de transporte y así nació tomó por los buses con el inicio de la pandemia tuvimos que cambiar de rubro y con mi esposa pusimos un restaurante pues de ahí como está difícil la situación de los restaurantes por tanta competencia ahí fue que decidimos mejor desistir del restaurante y unir ambas ideas del bus y restaurante la misma vez en la idea de los chocos nació porque en realidad es algo práctico pues que todo salvadoreño se pasa comiendo un chocobanan o una mangoniada a cualquier hora del día pues por eso fue que más práctico funcionar el bus y con chocobananas y ahí nació el chuzón de los chocos nosotros queremos que el bus sea como de afuera bus de ruta y adentro como restaurante así calle pero elegante aquí estoy viendo yo una forma distinta de mostrar tu producto pero decirle a la gente que es lo que correcto ahora más tu chuzón se refiere a la carrocería se refiere digamos al banano al pinche de fresa sandilla uva y el pinche mixto esa es la carrocería la pintura es el chocolate el azul es el de chicle el tradicional es el de el cafecito que todos conocemos el rosa es de fresa y el chocolate blanco correcto la ventana se refiere a los toppings ya sea crispy pixi maní o las rayitas del chocosebra verdad y de ahí tenemos coco botoneta oreo azucarita también tenemos maimelo y tenemos paletas de oreo tenemos mangoniadas y la mangotaki wow así que o sea que no sólo chocobananas sino que mangoniadas y pinchos y pinchos para todos los que quieran disfrutar de distintos precios verdad el chocobananas tradicional solamente con chocolate vale un dólar el chocobananas con maní pixi y crispy o ya sea de dos chocolates vale 125 tenemos un chocobananas también con botoneta el tenemos del de oreo tenemos el de botoneta que vale 150 tenemos uno que casi nadie lo vende que es de su carita es igualmente 150 y el de marshmallow 175 miren estas son las áreas que tiene el chuzón de los chocos tienen unas mesitas muy bonitas para que usted pueda disfrutar las han adecuado super night para tener ese toque chivísimo y diferente de un bus en un normal sólo que adecuado para que usted pueda disfrutar de estas delicias de los chocobananas y ahí dice choco time para que usted pueda venir y disfrutar de un rico choco y tomarse la selfie es un bus normal pero lo han adecuado súper bien para que usted venga y disfrute de esta delicia salvadoreña bueno y aquí estoy yo con unos amigos que miren se vinieron a este autobús que es uno de los que es sensación ahorita pero ya ellos ya están comiendo este postre típico salvadoreño a que le parece esta idea de este autobús de los chocos no excelente estaba hablando ahí con el propietario no sé motorista que lo felicito pues porque honestamente honestamente es un es un emprendimiento muy grande y bien prometedor pues porque es un postre como dice usted típico de nosotros los salvadoreños que no importa que hayamos andado llenos de la comida pero siempre hay un espacio para un chocobanan y las chicas no se quedaron con las ganas de probar su chocobanan de que lo pidió usted usted lo pidió diferente yo vi que yo le pedí el chocolate blanco con galleta oreo y que le parece el sabor de está rico está rico está rico está rico está rico está fuera de lo común le parece esta idea está bien bien bonita está bien original sale fuera de lo común y 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 Gracias por ver el video. Algo que a mí me ha encantado son estas áreas, estas mesitas que han puesto aquí para que uno se siente y disfrute de su manganea, su chocobananos y todo lo que aquí ofrecen. La verdad que está muy bonita el área, como la han acomodado, las lamparitas, las mesitas, está todo súper cómodo para poder disfrutar estos sabrosos chocobananos. Y el tamaño de los chocobananos, como pueden ver, ya muchos se imaginarán, esta bandeja es como una bandeja de un hot dog quizás. Y la verdad que la llena y vaya Michi, probalo. Te vamos a dar el honor a vos que sea la primera que lo probes. 10 de 10 Está rico Está rico Súper rico Una opción diferente para que usted pueda disfrutar de estos chocobananos que por el momento solo están en eventos, pero ya vamos a averiguar un poco más de esto. Si le gusta este video, no olvide comentar, suscribirse y también darle a la campanita. Hoy andamos probando estos deliciosos chocobananos. Nos venimos hasta Soyapango a probar los chocobananos de este chuzón. El chuzón de los chocos. El chuzón de los chocos. Así que pendientes, vamos a seguir con más de este reportaje, disfrutando de estas delicias 100% salvadoreñas. Aquí sigo con Carlos, yo después de disfrutar de ese chocobananos, pero que nos comente. Y yo sé que muchos se están preguntando, ¿cómo es la cosa para llevar el chuzón de los chocos a los lugares? ¿O cómo es la cosa? ¿A dónde están ubicados? Pues nos pueden encontrar en nuestras redes de TikTok e Instagram como el chuzón de los chocos. Ahí nos escriben y nos ponemos de acuerdo para llegar a su domicilio o cerca de su lugar de trabajo, algún evento privado. Estamos abiertos a cualquier propuesta. Recuerden, como el chuzón de los chocos en TikTok y en Instagram. O sea que ustedes prácticamente ahorita no tienen un lugar fijo donde estar, sino que solo por eventos. Ahorita solo estamos atendiendo eventos y esperando confirmación de la alcaldía para el permiso correspondiente. Y cuando tengamos un lugar fijo donde podamos estacionarnos, ahí les vamos a avisar por redes sociales. Ok, así que pendientes, mis amigos, de las redes sociales del chuzón de los chocos, que van a estar posteando ahí los lugares donde van a estar visitados. Siempre posteamos los lugares que vamos a visitar y lo hacemos con anticipación para que nos puedan visitar. Aquí estoy con Andrés y hemos visto que tienen el producto súper rico heladito porque para estos calores aquí en el Salvador tiene que mantener ese heladito. Exactamente. Pero estaba viendo que el bus no está encendido. No. ¿Cómo es la cosa para tener el producto heladito, Andrés? Pues nosotros tenemos dos freezers. En estos dos freezers mantenemos, en un freezer lo que mantenemos son mangoneadas y los pinchos. En el otro freezer mantenemos los chocobananos, ¿verdad? Y estos funcionan en energía de 110 voltios, igualmente como la casa normal. Todo el bus está implementado con un sistema de energía como de casa, en 110 voltios. Y entonces necesitamos conexión en alguna casa, en algún toma, en el cual podamos conectar todo el bus para tener energía de los dos freezers y todas las luces que tenemos en el bus, ¿verdad? Así que si usted quiere venir y contratar el chuzón de los chocos, tiene que garantizar que haya un toma cerca de casa o en algún parque para que ellos puedan chuflar y tener ese producto como usted se lo merece así, heladito. Porque si no, no sirve un choco aguado, Beatriz. No, no sirve. Ya no se puede preparar y ya no queda delicioso. Y nosotros lo que queremos es dar el mejor producto para todos ustedes, ¿verdad? Igual las mangoneadas, si se derriten, ya no saben igual. Vaya, aquí estoy con unos amigos que ya están disfrutando de los productos del chuzón de los chocos. Miren, él pidió una mangoniada. ¿Qué le parece esta idea del chuzón de los chocos? Pues la verdad que es algo nuevo, es algo innovador que han traído ahora aquí a lo que es a la colonia. Y para disfrutar también porque este calor está algo perro. Está con todo. Una buena opción para estos calores de El Salvador, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Y qué te pareció? ¿Ya probaste la mangoniada? Fíjate que sí, ahorita la estoy probando y sí, está bien buena. O sea, fuera de lo común está. Porque sí, es diferente venir aquí a comer un bus, una mangoniada y con el estilo así. Está bien, está bien chivo. Está chivo, va, chévere. Y aquí el amigo que pidió el típico chocobanano con el topping, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Qué te ha parecido? No, pues la idea del bus está excelente, innovadora. Así que la verdad que un trip diferente, me llega. Y nosotros desde El Chuzón de los Chocos nos vamos a ir despidiendo. Antes de decirles que se suscriban, que comenten y que compartan este video. Hoy anduvimos visitando un emprendimiento genial de un salvadoreño aquí en El Salvador. Disfrutamos con la micha ahí, ¿verdad? Así es, venimos a disfrutar de unos deliciosos chocobananos aquí en El Chocobus. Y están recomendadísimos, de verdad. Delicioso, y esta idea les encanta a los niños, ¿verdad Mateo? Claro que sí. ¿Verdad? Sí. Y además es súper recomendado porque de verdad es una delicia esto. Así que apoyemos el talento salvadoreño, los emprendedores salvadoreños que se están poniendo las pilas hoy. Así es. Para demostrar algo distinto aquí en El Sabor. Así que el que quiere puede, aquí en El Sabor, con el ingenio, con las ideas. Nos vemos en un próximo video. Chao, bye. Chao, bye.